La gente en las zonas controladas por el gobierno en la norteña ciudad de Alepo tienen diferentes opiniones sobre el alto al fuego que entró en vigor el lunes por la noche. Los que viven en áreas que con frecuencia son el blanco de los bombardeos de cohetes y morteros de los rebeldes dicen que no confían en los insurgentes debido a que los intentos anteriores para establecer una pacificación en Alepo han fracasado en gran medida. En el distrito Yamile Yeh, varios morteros aterrizan solo 30 minutos antes de la aplicación de la tregua respaldada por Rusia y los Estados Unidos. Ibrahim Cahil, de 43 años de edad, asegura que cada vez que una tregua se declara, los rebeldes se aprovechan de la situación para reagruparse y traer más armas. Hasta el momento no hay tal tregua en Alepo, ya que los proyectiles de mortero siguen cayendo. Cuando dicen tregua debe significar un alivio para las personas, pero si los proyectiles de mortero siguen cayendo aquí, entonces estoy en contra de ella. Necesitamos un freno al derramamiento de sangre. Estamos en contra de la tregua porque cada vez que hay una, los rebeldes empiezan a reagruparse y acumulan más armas, mano de obra y blindan a Alepo nuevamente. Cada vez que hay una tregua, las personas son las que pagan el precio. Ami Ibrahim tiene 31 años de edad y es madre de 6. Son de Asbaquille. Comenta que sus hijos no conocen el espíritu de fiesta, que solía estar lleno de paz y alegría. No confío en ellos porque son muy engañosos. Ayer hubo una tregua, sin embargo nos dispararon un mortero. No me fío de ellos en absoluto, nadie lo hace. Siempre que hay una tregua se vuelven más violentos. Mis hijos se enfermaron y sus caras están amarillentas del miedo. Uno de mis hijos tiene la presión arterial alta por la violencia. Sin embargo, en el afortunado distrito Furkan, donde las tiendas de café se encuentran dispersas por todas partes, con hombres y mujeres jóvenes paseando por las calles, estudiantes universitarios y algunas personas de clase alta, tienen una fuerte esperanza en la tregua. Espero que la tregua pueda ser implementada y creo que será un éxito, debido a que la tregua es la única forma de salir de esta violencia. Creo que la tregua se llevará a cabo y frenará el derramamiento de sangre. Esperamos que la tregua funcione para acabar con la lucha, a pesar de que hay algunas brechas. Como ciudadanos, no tenemos nada que hacer, sino desear el bien y orar por esta tregua, para celebrar el fin de las batallas en este país. Desde que la tregua entró en vigor el pasado lunes, las calles de Alepo eran bastante tranquilas, en términos del frecuente sonido por bombardeos de las dos partes. La ciudad hoy en día se ha ya labrado entre los rebeldes en el este y el gobierno en la parte occidental. Alepo es la ciudad más grande de Siria y alguna vez el centro económico e industrial. Es muy importante debido a su estratégica ubicación cerca de Turquía. Con información de la oficina en Damasco, Siria, Noticias 5.